En principio, Argentina está padeciendo de una falta de actualización de un régimen penal juvenil específico, es decir, sigue siendo una asignatura pendiente intentar una legislación nacional con respecto al niño o niña adolescente que infringe la ley penal, en el caso específico que me compete. Esto significa que estamos todavía trabajando operativamente con una ley de la dictadura militar 22.278 y 22.803. Se requiere una suerte de actualización frente a estos nuevos tiempos y esta actualización tiene un parámetro de donde sostenerse y ese parámetro es la Convención Internacional de los Derechos del Niño y todo lo convencional, es decir, todos los tratados internacionales que tienen regambre constitucional. Esto es así porque es una exigencia de, como Estado asignatario, cumplir aquello que fue firmado por Argentina. Cuando hablamos de la necesidad de reconvertir legislaciones nacionales, provinciales y comunales, hablamos de adecuar esas legislaciones a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en donde tenemos al niño como sujeto de derecho, igual que al adulto. El adulto tiene derechos y garantías y obligaciones, obviamente, y al niño también. Es decir, todos estos derechos ya están involucrados en la población juvenil y tenemos nosotros como Estado la obligación de sostenerlo y de hacerlo realidad con una normativa. ¿Cómo estamos hoy? ¿Usted cree que todavía en general la sociedad y demás la escuela, los padres, somos más restrictivos y no vemos esto que los niños son sujetos de derechos? Totalmente. Hay una concepción represiva y regresiva de lo que es, en definitiva, la problemática de la niñez. Es decir, creemos que con el castigo, con la sanción, resolvemos el conflicto. No es así, no podemos estirarle la oreja al niño para que crezca. Lo que tenemos que hacer seriamente es intentar, en la medida de lo posible, ver que realmente este niño tiene derechos y empezar de una u otra manera a cumplir con la manda internacional, artículo 12, la convención que establece que tenemos la obligación de escuchar al niño. Yo tengo la sensación hasta seria y cierta de que al niño no se le escucha en ningún ámbito. No se le escucha en la casa, no se le escucha en la escuela, no se le escucha en ningún ámbito en donde están los chicos. Cuando hablamos del código de nocturnidad, yendo al código de nocturnidad, es una obligación del niño, es del Estado darle la posibilidad de recreación del niño. Obviamente con todas una normativa que acompañe, pero no podemos pensar que con la limitación o con la restricción estamos resolviendo el conflicto de la niñez. No, la niñez necesita que se le acompañe en su crecimiento, porque estamos hablando de un proceso de desarrollo de un ciudadano y necesita que se acompañe con normativas serias y, como te digo, adecuado a lo convencional. Y ahora, bueno, ¿cuál sería entonces el camino? Por ahí la preocupación, supongo que también la de los concejales, la sociedad en general, es cuando se dan casos de violencia, de alcoholismo, drogas, que hoy es la preocupación de la sociedad respecto a los jóvenes. En principio tenemos que empezar a pensar en serio en cambiar de paradigma. Es decir, cuando hablamos de cambiar de paradigma, es empezar a ver al niño, como te decía, como sujeto de derecho. Esto requiere de normativa en todos los ámbitos. En mi opinión, una de las normativas todavía faltantes en la provincia de Misiones es una ley provincial especial o de modificación del Código de Procedimiento Penal con respecto a un régimen penal juvenil, en donde trabajemos al niño infractor a la ley penal de una manera diferente con respecto a la justicia restributiva. Es decir, en donde trabajemos con una justicia restaurativa, una justicia más conciliadora, una justicia que amalgame más los problemas, en donde la mediación es un dispositivo importante, en donde empecemos a pensar en medidas alternativas al encierro. ¿Y cuáles podrían ser esas alternativas, digamos, para no ser restrictivos, pero a la vez acompañadas? Hay una serie de medidas alternativas, la conciliación, la remisión, la mediación, pero todo lo que tenemos que pensar es que, te repito, que el niño está en un proceso de desarrollo, de crecimiento. No podemos mirarle al niño de la misma manera que miramos al adulto. Este es el primer dato importante que tenemos que tener en cuenta como legislador o como operador de justicia. No es lo mismo el niño que comete un ilícito que el adulto que comete un ilícito. ¿Es posible esta legislación en misiones? Bueno, usted decía ayer que hay provincias que ya cuentan con una. Sí, 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 es posible. Fue posible en Salta, fue posible en Catamarca, fue posible en Entre Ríos, lo está haciendo Chaco. Es decir, hay provincias que lo están haciendo y es, te repito, es una manda internacional del Comité Internacional de los Derechos al Niño, en donde su instrumento, su herramienta es la convención. Tenemos que ser realmente un país que cumplimos con los tratados internacionales que hemos firmado, que tiene reigambre constitucional. Bueno, preguntarle después por casos un poco más particulares, como le decían, en el mismo sentido, en la misma línea de la preocupación por ahí de la violencia en los chicos. Yo no sé si esto es ahora peor o ahora se conoce más en comparación a tiempos atrás. Bueno, se ha dado un chico que ha tirado un gato por una cascada que fue, bueno, muy difundido y demás. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es el problema? ¿Están los adultos? ¿Hay algo en ellos que están queriendo llamar la atención? Sin lugar a dudas, acá hay una ausencia del adulto, no solamente en su acompañamiento, porque el acompañamiento debe ser poco o mucho, pero bien cerca. Es decir, hay una carencia importante del adulto en la necesidad de comprometerse con el crecimiento de nuestros niños. No es menos cierto que cuando pensamos en la violencia de la niñez y de la adolescencia tenemos que involucrarnos en las causas deficientes que la provocan. Es decir, el niño no se despertó un día con ganas de obtener el carnet para matar o robar. No es menos cierto que hay causales que vienen de descasa, causales que vienen de una sociedad que lo excluye por el simple hecho de estigmatizarlo, y de una justicia que no sabe qué hacer porque no tiene la posibilidad seria de trabajar en serio con este espacio juvenil. Entonces, lo que estamos pensando es que hay un proceso que ha fracasado con respecto al sistema penal juvenil que es el encierro. Es decir, tenemos que empezar a pensar en serio en medidas alternativas al encierro. En la comunicación más inmediata con el gurí que cometen ilícito, en el contacto serio, en ese contacto que no significa simplemente escuchar, oírlo, sino escucharlo. Es decir, tenemos que tener la seriedad que necesita este espacio juvenil a la hora de dictar una ley. En este caso, el muchacho está cumpliendo ahora tareas sociales. ¿Cómo avanzaron con él? Sí, a ver, tendría que mirar el expediente, pero se le dio tareas comunitarias de que trabaje o que esté presente en un hogar, el refugio, en donde hay perros, gatos. Es decir, justamente involucrarlo de esta manera en una situación que él fue parte. Pero no es menos cierto que también tenemos que buscar la necesidad de que la familia esté presente. Es decir, el acompañamiento familiar es muy importante. Y la mayoría son chicos expulsados de sus casas, lo dejan crecer solos, y ni hablar si hablamos de situaciones económicas. Pero tenemos que buscar la alternativa. ¿Ayudaría para cerrar entonces esto de contar con una legislación? ¿Ayudaría mucho en esto que usted plantea? Sí, sí, ayudaría muchísimo porque nosotros los jueces, parece que necesitamos tener la normativa para involucrarnos y seguir la normativa. No es menos cierto que existe, como te decía, todos los estándares internacionales que podemos aplicarle, porque aplicar los estándares internacionales no necesita de operatividad, de reglamentación, porque son derechos humanos.